que hacer mi beba? hacer el huevo que hacer beba? un desayuno un desayuno a todo dar a todo mecate vamos a ver y ahi que haces? aqui voy a hacer el huevo los frijolitos los platanitos, frijolitos que rico mamacita pero que me gusta vas a hacer mas tortillas? si aventate una vamos a ver jajaja pero la ave mamacita no importa mamacita pues tortillas son tortillas no? donde crees que las hacen en la tienda? en la maquina en la maquina y esta es vez de maquina porque no tiene motor es una maquina mecánica mecánica y ahora? ay directo el comal mamacita como ves? veo bien? a mi casi no me gusta la espama mas tortillas pero como que las quiero de garita y la dulcita que hace? queso para nachos para nachos vamos a comer nachos que bonita mi dulcita como trabajas a la par de la mamá a la par de la mamá y a la par de la cuñada y la cuñada que hace? la nuera que hace? arroz 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 vamos a ver el arroz ay el arroz muchachas que rico que preparativos tiene usted y Ana? pollo en crema ay pollo en crema ay muchachas miren quien dijo miedo atrás de un palo y que ya beba yo miro unos unos postrecitos a la puchica muchachas espérate vamos a ver eso que es? no se bombones que es eso de Ana? puede traducirlo por favor para que aquí nos entiendan ya se que son chocolates pasteles de bombon pasteles forrados de chocolate como en forma de nuéganos ajá forrados de chocolate chocolates de colores que delicia muchachas esto si esta bueno eh quien dice que uno no puede comer al estilo maravilloso aquí en casa en los United States ay lo mejor papayito callate si pero muchos dicen que aquí en Estados Unidos no puede comer uno lo que come por ahí ay ay como no y mira esa es la maravilla del mundo mamaita y nosotros le damos al saso ay 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 chiquita mira la mera tos la mera mera la mera mera petaquera mamá ajá ve y ahí esa es la bolita esa bolita que sube y que baja ahí esta ve y ya sale la la tortilla la tortela ahí esta ve y la Ivana que va a hacer Joana queso gría queso gría queso gría queso gría queso gría queso gría con tortillas recién salidas del comal y vos como vas dulcita bien pero ya terminaste o te falta más o que miren el mejor que quiso la dulcita calidad mucha pues congratulación por hacer comidas sabrosas las comidas más deliciosas se hacen aquí en casa en casa bueno pues este es el resultado del trabajo de la beba eh tortillitas hechas en casa bien sabrosas ¿cómo están Andy? están en calidad están ricas también deliciosas y pues aquí los los muchachones están comiendo por encima por encima por encima por encima esta bien rica miren miren si a lo mejor voy a querer por encima pero al ratito frijolito miren muchach miren muchach tan bueno con crema, de platanitos, y la bachata que hace la leche, así es, platicando algo de más, por supuesto, esto es algo que vos ya sabías hacer y no lo has olvidado, ah no, pues lo que se prende no se olvida, y pues la comida menos, que todos los días la platicamos, no hay otra, si no, no come ahora, ay Dios mío, y ustedes ya nos van a ir acompañando, así de que, disculpen ya estoy hablando y conmigo, esto está, esto es un manjar mucho, yo ante cualquier platillo, esto es preferible para mí, delicioso, es lo mejor que hay, yo le agradezco a la beba porque me complace, con estos platillos deliciosos, esto del pollo en crema, es de la parte de oriente de A de Guatemala, no se practica mucho en el área del Petén, en la parte norte, y la beba lo aprendió a hacer perfectamente bien, y se lo enseñó a hacer a la nuera, y que es de pollo, como es de pollo, mucho mucho, y una rosa en la jardín, y eso que significa, tiene flores, rosas, de todos colores, y vos que tenes ahí en tu jarría, y yo tengo aquí té, técito, y me acuerdo como se llama este té, es un té verde de molte, Hacernos los honores Beba Gracias por ver este video Está maravilloso Si le dan ganas Fijando la receta Así que Dios les bendiga Cuídense Activen la campanita Suscríbanse Compartan Comenten Y Dios les bendiga Buen feliz día ¡Suscríbete al canal!